Pero no acotaba nada, no acotaba pobrecita, hasta extrañamos a ellas mi pinedo Pobre cosita fea Se pasó de fría, Magali Medina no fue ajena al reciente debut de Yajaira Plasencia como conductora junto a Choca Mandros ¡Qué bueno! Feliz, feliz de estar aquí, saludos a toda la gente que nos está viendo en su casita Un super beso para ustedes, primera vez aquí, así que contentísima No, y conduciendo, me encanta la Yaja, sorprendiendo Es así que fiel a su estilo, la pelirroja no perdió la oportunidad de rajar de la salsera Agarraba el linier que es el audífono, para decirlo en palabras que ustedes entiendan Es como un audífono que la conecta con el director, con el productor que está en el switcher Y que le van indicando, sobre todo a los novatos, sobre todo a los que no tienen un poco de neuronas Le van diciendo lo que tienen que preguntar, más o menos lo que tienen que acotar, lo que tienen que opinar En pocas neuronas, perdón, palabras, le dijo desneuronada Yajaira ¡Uy, no! Pero, en el caso de las Yajairas, ¿no? Es para que decirles qué cosa van a opinar, qué van a decir Para que no se queden mudas y se queden así, congeladas, ¿no? Entonces, por lo menos para que acota, pero no acotaba nada Esperemos que Yajaira se haya tomado su agua de azar para los nervios Porque la periodista se le fue con todo Y cuestionó la decisión de ponerla en la conducción de un bloque de espectáculos ¿Cómo le van a pedir a la pobre que ahí presente y opine sobre temas como Alondra, Paolo Guerrero, que se terminó la relación, que sí, que no? ¡Ah, pobrecita! Fue tanto el raje que hasta aseguró que extraña ver a Yasmín Pinedo ¡Ah, su! Debe haber sido bien grande la decepción Hasta cuando la vemos así, cuando vemos este tipo de conductoras Hasta extrañamos a Yasmín Pinedo ¡Ja, ja, 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 ja! Esa sí que fue la verdadera cereza del pastel Menos mal y era viernes, porque si no, no nos queremos imaginar qué más le habría dicho a la salsera Pero no acotaba nada No acotaba pobrecita Hasta extrañamos a Yasmín Pinedo Pobre cosita fea ¿Y tú? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Estás de acuerdo con los rajes de Magali? Hasta cuando la vemos así, cuando vemos este tipo de conductoras Hasta extrañamos a ella, mi pinedo Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba Suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia, nos vemos en un próximo video ¡Gracias!